...de lado, como le gusta a nuestra queridísima productora, así es, bueno, luego de un año, ocho meses, porque ella tiene en el canal la edad que tiene dos mellizos, Andrea toma la decisión de dejar el canal y acompañar a su familia, donde ella tiene que estar, como yo siempre le dije, estar con su esposo, y obviamente en este año, ocho meses, Andrea se ha robado el corazón de cada una de las personas que trabaja en este canal, ¿sí o no? Pues sí, se ha robado el corazón por su alegría, por su carisma, porque es así como la ven, así de divertida, así de volada, así, bueno, sí, un poquito más estresada, esa parte no la conoce, porque esta es su terapia, y aquí se olvida de todos sus problemas, como todos, aquí venimos a disfrutar para tener esa conexión con ustedes, así que, mi querida Andrea, en esta nota vas a ver mensajes de todas las personas que te estiman, que te quieren, y que te desean lo mejor, disfruta. Por favor, una servilleta, gracias. Siempre las despedidas son difíciles, más cuando los momentos han sido positivos, Andreita, llegaste a Telerama para acompañarnos durante los tres meses de ausencia de la nena por su embarazo, sin pensarlo en ese tiempo, cautivaste a los televidentes con tu alegría y espontaneidad, logrando quedarte y compartir todo este tiempo con nosotros. Andrea, yo creo que es una mujer, como ustedes la ven en pantalla, una mujer muy alegre, muy extrovertida, muy loca, y creo que a lo largo de este tiempo, pues, logramos tener una linda amistad en la que compartimos lindos momentos, también momentos difíciles, porque como todos tenemos problemas, muchas veces fui el oído para algunas situaciones que ella tenía que atravesar, y le brindé mi oído, mis consejos, ella también me escuchaba cuando yo necesitaba hablar con alguien. Es una niña feliz que llega a inyectar esa energía positiva, esa alegría, bueno, estresadísima también, porque así es ella, de pronto si estamos en algún momento difícil o también con estrés, pues, ella siempre sabe sacar una sonrisa. Tengo la alegría de compartir contigo dos años en el mismo canal de televisión, y la alegría porque para mí llegar al canal y verte llegar a ti es lo máximo, porque siempre llegas con algo, siempre llevas con el celular en la mano, siempre llegas con el problema, con la tristeza, con la alegría, siempre eres llena de vida y eso es sumamente importante. Te vamos a extrañar muchísimo, no me vas a hacer falta solo a mí, le vas a hacer falta a todo el canal, porque eres una mujer llena de vida, una mujer que llena, llega a cualquier lugar a poner alegría. ¿Y qué decir de esa camaradería que lograste tener con la nena? Andrea, con su carisma, con su alegría, con su buena predisposición, con su buena vibra, se ganó el cariño de todos y el canal tuvo la genial idea de dejarnos a las tres. Y bueno, la verdad es que sí se convirtió también como que en una pata, tanto para la animación o para hacer las bromas, hicimos apuestas, entonces la verdad es que llegamos a tener una súper buena relación. ¡Ay, Andreita, Andreita! Es que desde que llegabas al canal, inyectabas alegría a quienes te recibían. Lo que quiero decirle a Andreita Mollín, que es una persona muy especial, una persona que ella se deja querer muy fácilmente su carisma y le deseo todo lo mejor que le vaya bien. Personas a las que dejas un importante y grato recuerdo. Lo que puedo decir de ti es que aún recuerdo el día que me trajiste aquí a Telerama. Voy a extrañar en estos pasillos de este camerino tu sonrisa, tu alegría, tus chistes, tus bromas. Nos dejas un gran vacío, eres irreemplazable, la verdad. Andreita, te deseo lo mejor, sé que nos vas a abandonar ya aquí del programa de mujeres, pero yo sé que ahora donde vas a ir va a ser la misma chispa que tienes. ¿Y qué decir de los buenos deseos que te envía el gran jefe? Lo que más me gusta de Andrea es de las situaciones que hacíamos de concurso, o hacíamos las actuaciones para las cápsulas, donde ella siempre le ponía las notas o cosas y era muy ocurrida. La verdad, Andreita, que te vamos a extrañar mucho. Ojalá en un momento determinado más adelante pudieras volver a estar con nosotros. Sin duda hay muchas personas en Telerama que no salen en esta notita, pero te desean lo mejor. Llegaste a ocupar un lugar muy especial e inolvidable para todos. Momentos que quedarán guardados en nuestra mente y corazones, deseándote lo mejor y diciéndote no un adiós, sino un hasta pronto, querida compañera. Momentos que pasamos sin su fe, no importa dónde estás, si vienes solos, si vienes solos, si vienes solos. Ya realmente gracias, ya no quiero llorar más porque la pestaña está que me encanta en el ojo. Pero qué lindas palabras realmente de todos, maravillosas palabras, pues a mí también me va a hacer una falta terrible, tremenda. No venir todos los días, era parte de mi vida. Pero eso no es todo. A continuación, otro video. Veamos. Vas a llorar. La familia siempre es nuestro pilar fundamental. Y en tu caso, Andreita, no es la excepción. Tu mamita, quien desde lejos siempre te ha apoyado, encontró las palabras precisas para dedicarte en tu nueva etapa. Dijita linda, sé que estás triste. Como tu madre puedo sentirlo. Dos años de tu vida en ese canal. Tus jefes, tus compañeras de trabajo, tu productora. Vas a extrañar todo, pero tu deber es seguir a tu esposo donde quiera que vaya. Te deseo un mundo de bendiciones en esta nueva etapa de tu vida. Y es que una madre nunca olvida las peticiones de su hija. Sabes hija, yo no sé si recuerdas. Cuando tú me llamaste a contarme que ibas a reemplazar a una niña que iba a dar a luz. Me dijiste, mami, solo tres meses. ¿Tú sabes? Yo soy muy creyente. Doblé mis rodillas y comencé a orar. Y le decía al padre, son dos niñas hay que conducen. Haz que sean tres. Ponga a mi hija, ayúdala. Y mira, tú me llamaste después. Y me decías, mami, ya se acerca, voy a dejar el canal. Acuérdate que te dije, esperen Dios. Él tiene la última palabra. ¿Ves? A los pocos días tú me llamaste. Parece que fue ayer. Mi desmadre, me quedo. Es en estos momentos, Andrea, cuando te das cuenta que las personas que más te aman en el mundo estarán siempre. Estés donde estés. Mami, te quería grabar este pequeño mensaje para decirte lo mucho que te amo, que te voy a extrañar, que me vas a hacer muchísima falta. Espero que en ese nuevo lugar que vas a vivir te sientas cómoda y feliz como te sentías en tu casa y en tu trabajo. Quiero que sepas que, bueno, lo sabes, que esta nueva etapa que estoy viviendo todos los días a cada hora me hace muchísima falta, que eres una gran mujer y una gran madre, que te admiro y que te voy a extrañar todos los días. Y no quiero continuar porque creo que voy a llorar, pero te amo muchísimo, mamá, y no lo olvides. Espero poderte visitar siempre y que siempre seamos como siempre son juntas para todos. Te amo. No, 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 no. Nada de tristezas. Recuerda que tu pequeña Francesca estará más cerca de ti. En este camino, junto a tu esposo y tus hijos, solo esperamos que obtengas más triunfos de los que ya has tenido y que en tu nueva casa, quizás lejos de muchas personas, nos demuestres a todos que sigues siendo la mujer risueña, divertida, fuerte y luchadora que demostraste ser y a la que llevaremos por siempre en el corazón. Ay, qué lindo. La verdad es que verlas a ustedes lloran, me han hecho lloran más. Verónica, creo que en estos dos años, creo que es la segunda vez que la voy a llorar y quiero decirle a mi mamita que qué lindas palabras. Ella me lo había dicho en algún momento y me había dicho, mi hijita, yo no quiero que la niña que se fuera a la luz no regrese. Gracias. Yo quiero que estén las tres. Yo quiero que tu madre que el amo, pero si es un niño. La verdad es que si todas esas palabras maravillosas las puede dar una madre. Y fe siempre puesta en Dios, que es siempre el que tiene la última palabra. Muy bien, con estas palabras de Anderita Mauyín nos vamos, porque es Anderita Mauyín por si acaso. Nos jugamos a la pausa comercial y enseguida venimos con más. El tiempo nos mata.